colombia cuber presenta a su creador en palabras mayores qué fin de semana pasado tan emocionante dios mío nunca había pasado esto nunca había pasado que ha vuelto algo de verdad que nos llena mucho de felicidad y orgullo para la comunidad de la WCA lo que viene siendo el récord sudamericano de verdad estoy demasiado satisfecho por estos logros que han pasado y de verdad estoy muy contento por ello primero que todo anunciamos nuevamente tres torneos en Bogotá dos oficiales y uno no oficial primero vamos a hablar del no oficial que ya es dentro de poquito a ver como es dentro de poquito vamos a hablarles acá por este medio el anuncio del torneo por niveles el torneo por niveles en Bogotá será el día 19 de febrero de este año en el centro comercial centro mayor va a ser organizado por supuesto por el rubix y va vamos a tener en lo que son los las premiaciones las premiaciones van a ser las siguientes todo dependiendo del dinero recaudado para los tres por tres novatos una medalla para los sub 30 medalla accesorio para los 20 medalla y cubo para speed para sub 16 medalla y bono de la tienda de rubix para sub 13 el igual y para sub 10 medalla y dinero en efectivo no solamente vamos a tener 3 por 3 por niveles sino que también vamos a tener las mismas categorías esquive pyramids 2 por 2 y 4 por 4 así es entonces el torneo empieza a las 12 del día y termina alrededor de las 7 y 38 de la noche porque como que van a poner finales de todas las categorías entonces para que lo tengan en cuenta aquí dice que hasta las 6 y media pero no no creo que se va allá no creo que se vaya a alcanzar y aquí dice que al marzo a las 3 pero ustedes saben que eso es de alta demanda el centro comercial centro mayor bueno otro anuncio ocho días después de ese torneo no oficial se viene uno oficial bueno aparte del de tunja y todo lo demás tendremos el torneo 75 por ciento bogotá 2023 el 26 de febrero en el centro comercial portal 80 tendremos 3 por 3 2 por 2 pyramids y esquive y lo más chistoso es que vamos a tener tres rondas en las cuales cada ronda avanza el 75 por ciento de cada categoría el horario de 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde así que el link los voy a dejar en la descripción para que lo tengan en cuenta listo pocos cupos pocos cupos perfecto ok en siguiente siguiente torneo en marzo ya anunciaron otro en bogotá así que tendremos dos torneos en bogotá para el mes de marzo lo que viene siendo el torneo sergio arboleda 2023 el 18 de marzo en la universidad sergio arboleda le bajan la dirección calle 74 número 14 14 es antes de la 15 prácticamente y bueno antes de continuar con el tema de sergio arboleda se me olvidó decirle algo el torneo de la 80 va a haber un cupo para 100 personas y el de la sergio arboleda va a ser un cupo para 80 personas así que bueno tengan en cuenta eso las categorías que tendremos para sergio arboleda son tres por tres dos por dos una mano pirámides y esquiv y va de 8 de la mañana a 4 y 10 de la tarde listo para que lo tengan en cuenta 18 de marzo de 2023 el torneo sergio arboleda listo tenganlo en cuenta y bueno terminamos vamos ahora primero pues ya muy pronto anunciaremos la serie de los nacionales es una decisión muy difícil la verdad o sea para la delegación y todo lo demás entonces pues eso pasa listo bueno entonces vamos a empezar con san juan neiva 2023 los resultados nada más vamos a hablar de los tres primeros de cada categoría en esquiv ganó rendón con 350 promedio segundo lugar martínez con un promedio 573 y tercer lugar cristian gaitán con una media 768 en pirámides ganó denis con una media de 605 segundo lugar de bar con un promedio 742 y tercer lugar rendón con un promedio 771 el segundo el 2 por 2 ganó rendón con 394 el segundo lugar alejandro barreto con 456 y cristian gaitán quedó en la tercera posición con 483 y el 3 por 3 ganó rendón con un promedio 1065 segundo lugar juan david martínez con una media 1433 y cristian gaitán guzmán en tercer lugar con un promedio de 1491 bueno entonces con esos resultados bueno digamos como les dije anteriormente fue un torneo bastante ligero porque el nivel no había mucho mucho nivel siento que los podios han apoderado pues mucho bueno digamos hay muchas cosas que digamos sorprenden por ejemplo cristian gaitán que es ya de neiva pues también tenga la posibilidad de apoyos yo sé que rendón apoderó de todo pero pues usted sabe rendón es el que manda y bueno y a continuación voy a dejarles un audio larguito hablando de lo bueno lo malo y lo lo que dice qué es lo que dice que lo bueno es la competición fue que se activaron nuevas personas que ya habían participado antes pero se animaron otra vez a participar es por el torneo en la ciudad lo bueno también, el espacio, el centro comercial en el que se hizo, muy amplio, la verdad no hubo mucho ruido, la gente pudo asistir, era un lugar central, entonces era muy cómodo. Lo bueno que tuvo este torneo fue que ayudó a que la gente mejorara, pero se publicó el torneo, tuvimos muchas prácticas, los muchachos se motivaron y si bien algunos no pudieron ir, pues hubo otros que sí se esforzaron y bueno, aunque no habían cúberos de gran relevancia, algunos de la ciudad pudieron hacer podios. Lo malo, lo malo del torneo fue de pronto que no haya habido gente con tanto nivel, sí, pero no sé, no lo veo tan malo. ¿Qué otra cosa mala? Creo que ya no los horarios estuvieron muy bien, entonces casi no tuvimos cosas malas en este torneo. Muchas gracias. Bueno, qué pena, estaba como en velocidad 1.5, no me di cuenta. Bueno, lo bueno también es que le quiero mencionar, es que Eduard hace mucho tiempo no se hacía un podio, la última vez que él hizo un podio fue en octubre de 2021, en el torneo Aves María del Renacimiento 2021, que fue en Sabaneta, donde hizo tercer lugar en One Handed, esta vez ahora por Pyramid, y bueno, hasta ahora va a un podio, en segundo lugar, al menos en Pyramid. ¿Qué más le puedo decir? No, pues sí, lo malo sí tiene toda la razón, no hubo competidores top, eso sí tuvo toda la razón, porque si se dan cuenta en los torneos Neiva Open y pre-nacionales, han ido cuadros de gran relevancia, lo que es Popayán, lo que es Maiko, lo que es Chaparro, lo que es... ¿Quién más? Bueno, en fin, muchas cosas. Bueno, terminamos Neiva, vamos con Cartagena. Cartagena, Cudero Open 2023. Fue un torneo demasiado top. ¿Para qué? Pero top, sí, eso fue un torneo demasiado top. Un ambiente completamente diferente. Oiga, espero ir algún día a la costa. Ojalá este año yo pueda ir a la costa a participar en algún torneo. Sería bueno, porque así me toca sacrificarme la plata y todo, pero quiero ir. Estoy que me voy para Cartagena. ¿Algún torneo? No sé, pues, ¿qué tal que los nacionales se dan por allá? Bueno, nunca sabes. Nos toca esperar las decisiones de WCA, de Speed Queen Colombia, la comunidad de Colombia prácticamente. La decisión que la tomen los delegados Denis, Chaparro y Sergio Guillén. Bueno, entonces, vamos con los podios de... DDD. Del torneo Cudero Open 2023. Bueno, empezamos con Skuv. Ganó el patrón, 5.49. Segundo lugar, Hawk con 6.74. Tercer lugar, Lore con 7.81. Empiramix. Ganó Gabriel Solano, con un promedio de 5.80. Segundo lugar, el patrón con 6.33. Y tercer lugar, Juan Manuel Roelo con 6.80. Emegamix. Ganó Hawk con un promedio de 47.58. Segundo lugar, Héctor Martínez con una media de 1.10.43. Y tercer lugar, Sergio Andrés Guillén con 1.23.35. One-Handed. Ganó Hawk con una media de 1.16.67. Segundo lugar, el patrón con 18.60. Y tercer lugar, Lore con 24.09. Ahora, Fibos Moves. El ganador fue para el patrón, con una media de 34.33. El segundo lugar fue para Hawk con un promedio de 40.33. Y tercer lugar, Sergio Guillén. No promedio, pero tuvo un best de 44 movimientos. Ok, ahora con 5 por 5. El ganador fue Hawk con una media de 1.0.134. El segundo lugar, para Héctor Martínez, el patrón con 1.0.9.80. Y tercer lugar, Sergio Andrés Guillén con 1.37.89. Uy, ese hueco quedó libre. Puedo ver si hubiera estado ya. Bueno, pero bueno. En 4 por 4, ganó Hawk con una media de 32.78. El segundo lugar, para Héctor Martínez con una media de 34.67. Y el tercer lugar, Sergio Andrés Guillén Ibarra con un promedio de 40.43. En 2 por 2, ganó Héctor, el patrón, con 3.63. El segundo lugar, para Hawk con 4.16. Y tercer lugar, Lorenzo González con 4.35. Sergio Andrés Guillén ganó 3 por 3 con una media de 9.02. El segundo lugar es para el patrón, con 9.61. Y el tercer lugar, para Hawk, con 9.77. Bueno, si es Hawk, ¿es José Carlos García Vélez? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del torneo de Cudero Open. Todo gracias a la experiencia de el patrón. Y voy a complementar con algunas más. A ver. Escuchemos. Espero que es que esto, como he hablado bastante con él, pues casi no encuentro el audio. A ver. Ahí va. Lo bueno, varias cosas. Lo feo, los resultados que no pudo haber ninguna negra. Lo bueno y lo mejor del torneo es que premiaron con diploma a los 5 primeros lugares de la categoría. De todas las categorías primero a los quintos y cuartos. Y medallas para primero, segundo y tercero. Entonces eso motivó mucho a los peladitos a que practicaran. Entonces eso es lo mejor del torneo de lejos. Que hayan premiado los quintos y cuartos lugares. Otra cosa de lo bueno. El Fisting dominó. Que hizo full podios. Que nos llevamos todo entre José Carlos y yo. Y no me parece que haya habido nada malo ni nada feo. Porque el torneo estuvo muy bien organizado. De pronto lo malo, pero pues no me parece malo, es que no se premió en efectivo. No se, solo se premió con medallas. Pero, o sea, eso es tan feo, pero no tan feo. ¿Por qué? Porque es que los recursos que se recogieron sí se usaron para el mismo torneo. Entonces digamos, había algo muy bueno, es que pues con el calor compraron un montón de aguas. De botellitas de esas de aguas chiquitas. Y las metían a una nevera con muchísimo hielo. Entonces siempre había agua gratis para tomar. Y eso estaba muy bien. Entonces los recursos los utilizaron bien. Entonces el torneo en general estuvo bacano. El cronograma del primer día un poco retrasado, pero de resto en general estuvo bien. Bueno, gracias patrón por los aportes de lo bueno, lo malo y lo feo de Cudero Open 2023. Bueno, ahí tengo varias opiniones. Primero, pues está bien lo de los quintos y cuartos lugares. Oiga, Edvard, escuche esto, eso es lo que hicieron en Cartagena, vea. Quintos y cuartos lugares. Debería hacer eso, Edvard, ¿no? ¿No cree? Piénselo muy bien. Porque él lo mencionó a él. Porque él, bueno, es que no es que sea liar ni nada de eso. Sino que porque como él organiza constantemente los torneos, deberían también darle esa posibilidad para que la gente más se motive. Oiga, si fuera tan real, yo tendría varios cuartos lugares ahí como diplomas, por así decirlo. Bueno. El Fistim sí se apoderó, la verdad. Muy bien. El Fistim sí se apoderó, la verdad. O sea, entonces sí me parece bien que haya apoderado el tema de las medallerías que entre Hawk y Héctor, el patrón, hayan llevado todo del torneo. Y además, bueno, lo único maluco es que en Pyramids no estuvo Hawk en el podio. Eso sí. Pero el patrón sí. O sea, el patrón sí fue full podios. ¿Para qué? Pero de verdad fue algo sorprendente. Y fue muy competitivo en una menor proporción. Porque pues usted sabe que, no me imagino para... Sí, ojo, o le voy a decir. Si los nacionales fueran en Cartadena, no me imagino cómo va a ser el tema del torneo. Porque pues la gente que va a venir a los lados más cercanos, pues sí, eso sí. Bueno. Entonces esperar a ver dónde están los nacionales. Esperemos a ver qué pasa. No voy a decir en qué ciudades, pero no sé. Cartadena, Cali, Medellín, lo que sea. Pero mucha gente quiere que sea en la costa. Pero bueno, no sé. Esperar a ver. Yo solo digo especulaciones, pero no. Hasta que anuncie, yo les puedo decir verídicamente aquí en palabras mayores. Está bien la hidratación gratis. Está bien. Claro. Es que en la costa hace bastante calor. Eso digo para experiencia. Mis escoltas casi no me dejan tomar agua en plenas caminatas hacia el Cerro de la Popa y el Centro Histórico cuando llegué precisamente a Cartagena. ¿Cómo me van a hacer esas maniatidades? Y eso no es que es por mi salud. Hay que tener en cuenta eso. Pero bueno. Entonces sí. Espero ir a Cartagena algún día. A mí me gustó Cartagena personalmente. Las playas, las ciudades, todo es chévere. Pero cuando vuelvo a Cartagena, sí me vemos gurrero. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a estar usando ni taxi, ni Uber, ni Driver, ni Cabify, ni esas plataformas. Porque es relativamente costoso. Pero pues, ni siquiera taxi, porque eso le tumban a más de uno. O pues, usen Transcaribe o buséticas que los dé a uno en cualquier parte. Más que todo Transcaribe. Es como el CID de Bogotá, por así decirlo. O como el sistema metro de Medellín. Yo haría eso. Ok. Bueno. Terminamos ahora con los resultados de Monterrey, Bogotá, 2023. Eso está publicado en el live, en la fecha de grabación. No han subido los resultados, pero los puedo ver aquí en la plataforma del live. En los podios, ya los tengo aquí distribuidos. Ya los tengo acá. Y ahorita les voy a hablar de bueno, no, porque yo estuve en la experiencia allá. ¿Listo? Empezamos con SQF. El ganador de la... Oiga, vamos a escuchar lo que va a decir a continuación. El ganador de la categoría. Obviamente Rendón. Pero el promedio quedó en 270, siendo así PD. Y con un best de récord sudamericano de 1.26. Excelente Rendón. Buena papá. El segundo lugar, yo, con 4.20. Y tercer lugar, Diego Camelo, con 4.75. El promedio de 4.20 fue PB. Prácticamente, fue PB. Piramins. El ganador fue José Leonardo Chaparro, con un promedio de 5.21. Segundo lugar, para Luis Ángel Contreras, con 6.29. Y tercer lugar, para Denis Rosero, con 6.82. En 4x4, el ganador fue Manuel Popayán, con 33.36. El segundo lugar, para José Leonardo Chaparro, con 40.42. Y tercer lugar, Luis Ángel Contreras, con un promedio de 40.72. En 1-handed, el ganador fue Manuel Popayán, con un promedio de 15.99. Perdón. Segundo lugar, Luis Ángel Contreras, con un promedio de 16.39. Y tercer lugar, Daniel Bernal, con un promedio de 17.27. En 2x2, el ganador fue para Juan Sebastián Méndez, con un promedio de 2.56. Segundo lugar, para Kevin Vanegas, con un promedio de 3.09. Y tercer lugar, Luis Ángel Contreras, con un promedio de 3.67. Y en 3x3, quedó distribuido de la siguiente manera. Ganó Manuel Popayán, con un promedio de 9.46. El segundo lugar, para José Leonardo Chaparro, con un promedio de 10.19. Y tercer lugar, para Juan David Hernández Valderrama, con un promedio de 10.41. Juan David Hernández, bueno, es de Chía. Se nota mucho la disciplina. Mucha perseverancia para él. Pero bueno. Bueno, entonces ahora sí, voy a decirle de manera improvisada, Lo bueno, lo malo y lo feo, de Monterrey, Bogotá, 2023. Lo bueno es que se presentó récord sudamericano en SKUF, de 1.26, por parte de José David Rendón. Fue una alborada ese récord, porque de verdad recuperamos algún récord sudamericano, porque nos habían robado los brasileños. Nos habían quitado los brasileños, específicamente una personita. Francisco Moraes Mandalozzo. ¡Ojo! Ese es un peligro para el Speedtree en Sudamérica. Él es todero, prácticamente. O sea, él hace de todo. Y buenos tiempos, ¿para qué? En lo bueno también, es que yo promedí 4.20. Hace mucho tiempo no hacía un promedio de sub 5. Es algo impresionante, porque la concentración y la disciplina ha hecho que yo pueda tener ese promedio. Le pude haber fundado al patrón. Eso sí, le fundé al patrón y 3 personas más. En lo bueno también, es que... Pues, ¿qué le puedo decir yo? Bueno, el torneo estuvo muy adelantado. Se terminó más temprano de la normal. Se terminó unas dos horas antes, gracias a la colaboración y la agilidad del torneo. En lo bueno, es que también hace años no se presentaba un récord nacional en 2x2, en el single. Ahora, el récord nacional lo tiene Chaparro, con 1.03 de single. Algo que de verdad, pues, hace mucho no se presentaba eso. Y en 2x2 también se presentaron sorpresas. Que ese... Ese... Bueno, ese 1.03 era un scramble demasiado sencillo. Donde muchas personas alcanzaron a hacer un segundo. Por ejemplo, ¿quiénes pudieron hacer un segundo? Javier Jesús Ordóñez. Thomas Munevar. Emanuel Orjuela. Jairo Páez. O sea, solo él les habló de un segundo. De un segundo, ¿sí? De un segundo. Pero también he visto casos de 2 segundos. Y he visto hasta de 3, de 4, de 5. Pero sí. Ese scramble pudo haber sido sencillo. Y por eso es que mucha gente sacó... O sea, sacó un segundo. Ok. Ahora. En lo bueno también. Es que... Me pareció buena idea lo de los torneos ahí. 10,000 pesos. Como para tener lo suficiente para un espacio, para un... Lo que es un... O sea, las medallas como tal. O sea, ahora son unas medallas muy buenas. Me parecieron bacanas esas medallas. Diseños originales prácticamente. Y todo certificado por la tienda de dólares. Pero bueno. Esas medallas están muy buenas. ¿Para qué? Pero han sido excelentes. Y uno puede conseguir con cintica esas de las que se usan para los regalos. También es algo que... De verdad, uno complementa. Bien. En lo malo. Que Diego Camelo no pudo promediar sub 4. No sé cómo pudo haber terminado desconcentrado. En lo malo es... Ah, bueno. Falta lo bueno. Fisting también se apoderó en Monterrey, Bogotá. Por mi representante yo. Y pues el Jairinky. Con resultados solamente el segundo lugar de Skiff que viene siendo yo. Y pues Jairinky pues ahí. Disfrutando. Y pues espero que algún día yo logre un pollo. ¿Por qué no? En lo malo. Bueno, ahora sí. En lo malo. ¿Qué pasó? En lo malo. ¿Qué pasó? En lo malo. Es algo complicado, ¿no? No. Pues lo malo casi no ha pasado nada. Ni lo feo. ¿Para qué? Pero el torneo estuvo bueno prácticamente por el tema del ZAR y todo lo demás. Fue muy chévere. La verdad. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de Monterrey, Bogotá. 2023. Ahora. Último punto. El tema de las predicciones de Winter. Se viene torneo en Bogotá este fin de semana. Es de dos días. Es de dos días. Va a haber 30 competidores. Lo más probable es que hayan mesas fijas. Con un máximo de 10 timers. Yo creería. No sé cómo van a ser el tema de los timers. O es mejor con el tema de flotantes. Hay 30 personas. Y a continuación. Vamos a hablar de cada categoría. Square One. Pues bueno. Entonces. Las predicciones de Square One. Héctor va a ganar esta categoría. Segundo lugar. Está peleable. Al igual que es de ese lugar. Entre Chaparro, Denis y Popayán. Hasta Vélez. Entonces el podio quedaría distribuido de la siguiente manera. Yo quisiera que quedara el segundo lugar Chaparro. Y el tercer lugar Vélez. One-handed. Va a ganar Vélez. Agáchemelo. Va a quedar segundo Contreras. Y tercero va a quedar Popayán. Eso el podio está prácticamente fijo. En 7x7 va a ganar Vélez. El segundo lugar va a quedar Héctor. Y el tercer lugar está Popayán. O sea. Esto está prácticamente cerrado. Porque la diferencia entre el tercero y el cuarto. El promedio es mucho. En 6x6 va a quedar el mismo podio prácticamente. Pues aunque está pelea del tercer lugar. Lo que es Vélez Héctor. Y el tercer lugar está pelea entre Popayán y Chaparro. Pero se lo va a dar a Popayán. En 4x4. Ganará Vélez Héctor. Y bueno. Popayán. Entonces va a quedar ese podio. Porque pues la diferencia. Con el cuarto lugar. Este 36 segundos con el 32 segundos. Entonces. Va a quedar entonces. Vélez, Popayán y Héctor. En 2x2 va a quedar Saboyá. No me interesa. Saboyá no está. Mentiras. Va a quedar como ganador Chaparro. Eso sí está más cantado. Después sigue. Emsikosis. Emsikosis también va a participar en ese torneo. Y también Héctor. Entonces va a quedar. Chaparro. Kevin y Héctor. Como tal. Y en 3x3. Como es el plato fuerte. Entonces. Va a quedar como ganador Popayán. El segundo lugar va a quedar Héctor. Y tercer lugar se lo va a dar a Vélez. O sea. Fisting va a estar bien representado. Entonces. Ese va a ser el torneo de Bogotá. Quinter. Keep the Return. 23. Bueno. Las predicciones las dije de manera rápida. Perdón. Si salió un corte en la escena. Pero es que yo grabé previamente las predicciones. Pero. Lo que pasó es que al introducir a Héctor. Y a Kevin. Pues ya las cosas cambian. Y pues para no sentirse tan. Tan traicionados. Entonces yo decidí. Grabar esa parte. Bueno. Así que bueno. Gracias por escuchar Palabras Mayores. Qué pena por dejarlo tan largo. Pero es por el cuestión de que. Hablé de 3 torneos. Y pues usted sabe que. Cada uno tenía su parte. Así que bueno. Gracias a todos por escuchar Palabras Mayores. Que estén bien. Colombia Cooper presentó a su creador en Palabras Mayores.